La preocupante expansión de la mara salvatrucha en Estados Unidos. Bad hombres, hombres malos, es la definición que acuñó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a los inmigrantes indocumentados que acusa de ser un peligro para su país. El mandatario utilizó esa denominación para referirse a los narcos y violadores que, según él, llegan de México, y también a una pandilla centroamericana que en los últimos años recuperó protagonismo en Estados Unidos. Se trata de la mara salvatrucha OMS-13, integrada en Estados Unidos mayoritariamente por salvadoreños, descendientes de salvadoreños y otros inmigrantes fundamentalmente de Guatemala y Honduras. Son más duros que cualquier persona que hayas conocido. Están matando y violando a todos por ahí, dijo Trump a la revista Time en diciembre pasado. El mandatario hizo referencia específica a uno de los más recientes crímenes en los que se vio envuelta la organización criminal, el asesinato de siete jóvenes en Nueva York, entre septiembre y octubre de 2016. Un tribunal de Nueva York acusó de esas muertes a trece pandilleros, de los cuales diez son indocumentados y se cree que uno había sido deportado con anterioridad y retornó a Estados Unidos. Por si fuera poco, hace una semana se encontraron dos cuerpos en Virginia, en un crimen en el que también está involucrada la mara salvatrucha. Según cifras del FBI, efectivamente existe un aumento de las actividades de la MS-13 en territorio estadounidense. Esos hechos recientes parecen darle la razón a Trump, o por lo menos darle excusas para seguir enfilando sus ataques contra los inmigrantes. Sin embargo, expertos consultados por BBC Mundo, insisten en que nada de esto justifica los ataques a los indocumentados y la denominación de Bad Hombres.